Sí, en este caso fue con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y senadores, también el presidente provisional del Senado, también participó. Bueno, fue una reunión muy amplia en este contexto, o sea, hay mucho para planificar, para hacer, siempre hay, pero bueno, como yo le decía, le decíamos con el Ministro, pero la situación es hoy, el contexto nacional es tremendamente grave, hay sectores, el sector de la producción en todos sus niveles, ya lo he dicho, por este medio está totalmente destruido y eso genera cierre de empresas, cierre de pymes que no le ha quedado casi ninguna, produce una situación económica, social terrible. Y también se analizó profundamente el tema de políticas sociales de profundizar y presentar una propuesta para el plenario que hemos dicho todos, que he conducido y llevado adelante por el gobernador Alberto Rodríguez Sada, que va a ser la semana que viene. Así que en ese marco hemos hablado, dialogado, en el buen sentido, yo digo discutir en el buen sentido de la palabra, hemos visto varios aspectos y bueno, yo creo que fue una reunión muy positiva. Un breve análisis de la reunión de Alberto Fernández con Industriales y CGT, un breve análisis mirando a futuro si Alberto Fernández fuera el próximo presidente. Y en primer lugar hay que reactivar la producción, yo creo que pasa para la salida del país y de todas las provincias, es hablar de agroindustria y de valor agregado. Reactivar la producción, todo lo contrario, tiene que ser todo lo contrario de lo que hizo este gobierno, haciendo todo lo contrario de lo que hizo este gobierno, que destruyó todo el aparato productivo nacional en todos sus aspectos, en todos, el más grande, el más chiquito, el más mediano, Alberto Fernández está pensando en eso y esa es la salida del país, porque se reactiva el consumo, se reactiva la economía de los pueblos, lugares, yo creo que pasa por ahí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está proponiendo y las reuniones que está haciendo. Así que gane Alberto Fernández, el que gane, tiene que tener la mirada a la producción, es la salida del país.